Saludos amigos cofrades Tras finalizar el proceso de votación en el cabildo extraordinario de la Chicofradía de la Esperanza Sobre el nuevo manto que se le podría realizar a la Virgen El resultado fue el siguiente Y es que el dibujo de diseño de Fernando Prini recibió 17 votos Y el diseño del manto de Javier Sánchez de los Reyes Recibía a favor 154 votos Por lo tanto quedaba aprobado el diseño de Javier Sánchez de los Reyes Para el nuevo manto de María Santísima de la Esperanza Coronada ¿Cómo avanzan los trabajos de carpintería del nuevo trono del Santísimo Cristo del amor? Esta fase del proyecto está siendo realizada por Manuel Molina Y ahora vemos que tras la bendición de María Santísima de los Ángeles De la Asociación de Jesús Ante Anás Una serie de regalos que recibió la imagen En su día de presentación y bendición al barrio del Palo La imagen de nuestra titular Confeja de los distritos De la Corporación María Dolores Soler de Lágrimas del Carmen Eugenia por favor ¿Puede venir mi grupo? ¿El grupo parroquia por favor? ¿Poneros por aquí? Bueno, que esta vez está María Santísima de los Ángeles Te daré las gracias por Que hoy estamos aquí A ver que sería muy alegre para todos nosotros Gracias a Don Antonio por todo lo que usted hace Gracias a Dani, a todo su grupo Y a todas las personas que hay aquí por representar con ella Yo voy a dar el texto Dani para la Virgen En nombre de Lágrimas del Carmen Con mucho cariño, como tú sabes Es la medalla corporativa de... Pedro es que es muy tímido Pero poco a poco, de aquí a cinco años No pasa nada Toma, pónsela por favor Bueno, esto es para que tú lo leas ¿Lo leemos ahora? Venga, lea El grupo parroquial Nuestro Padre Jesús de la Clemencia Y María Santísima de Lágrimas del Carmen Otorga este diploma a la asociación de filo de Nuestro Padre Jesús De la Esperanza Antaná y Nuestra Señora de los Ángeles Como agradecimiento por presar en nuestra Sagrada Titular María Santísima de Lágrimas del Carmen Y por ende, en el grupo parroquial Para atender al dulce que nos lo ha recometido De ser madrina de Nuestra Señora de los Ángeles Precisión tomada por su punto de gobierno A la que reconocemos de corazón Por tan maravilloso Y no al menor para nuestra corporación En Málaga, al sábado 3 de diciembre de 2022 El grupo parroquial Loli Solén También que deberá estar en un sitio también Donde hace mucha, mucha, mucha falta Yo creo que donde más falta hacer el palo Yo creo que en Ampremano, en el comedor social Para que dé mucha fuerza a Fernando No, Fernando, va a seguir adelante Con el trabajo que hace todo el día Fernando lleva el comedor social de Ampremá Lleva también un economado, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, llevará 200 cosas más que se nos pasarán Pero la verdad que Fernando no sabemos cuándo duerme Pero hace un trabajo por el barrio descomunal De hecho, Carlos no puede hacer de ello igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!